¡Epa, abusador! ¡Ese es un estudiante! Las imágenes que acabamos de ver pudieran ser de un país en guerra. La verdad es que Venezuela es un país dividido y en los últimos días sumido en la violencia. Las protestas en contra del régimen de Nicolás Maduro fueron reprimidas violentamente y hasta el momento se habla de seis muertos y cientos de heridos. Hay, como vieron en estas imágenes, guardias, militares y soldados disparando en contra de estudiantes desarmados. El gobierno de Maduro ha querido ocultar esto y por lo tanto ha impuesto una férrea censura en los medios de comunicación en Venezuela, pero no con nosotros. El líder opositor Leopoldo López fue arrestado y acusado de incitar a la violencia, pero las protestas y la represión de estas protestas solo ha crecido. Venezuela decide su futuro en estos días. Elianjelica González en Caracas tiene los gritos, disparos, protestas, pero también la esperanza. Día 11. La calle es la consigna de la oposición. El chavismo tampoco baja la guardia. La tensión ha ido encrechendo día con día, no solo en la capital venezolana. El mundo ha visto imágenes, testimonios. Mi hijo fue vilmente maltratado, humillado, violado, vejado por los del uniforme verde. Protestas y caserolazos, llanto y despedida en una semana que ya suma al menos 10 muertos. Los últimos dos, un joven que se estrelló contra un alambre que bloqueaba una calle y una joven de 23 años quien recibió a quemarropa una ráfaga de perdigones en el rostro. Para el gobierno todo está dentro del mismo plan. Señores de la oposición, asuman su responsabilidad con sus electores. No estén sacándole el cuerpo a la situación, o quieren violencia o quieren paz. El presidente insiste en que en el país solo hay focos violentos en 18 municipios opositores. En Venezuela no se tortura, ni se violan derechos humanos. El foco político está puesto en la detención de Leopoldo López. Enrique Capriles pide amnistía para su compañero y el resto de los detenidos. Traje una lista para no cometer ningún error de todos los hermanos venezolanos que han sido torturados. Las redes sociales han sido cruciales. El gobierno habla de cobertura manipulada de los medios, por lo que revocó el permiso de trabajo de una corresponsal, reactivándolo horas después. Lo que se espera es que siga la protesta en la calle y muchos creen que con ella la represión. Nicolás Maduro ha dicho que permitirá la manifestación pacífica, pero no la llamada guarimba y que llevará a la cárcel a quienes las estén promoviendo. Sin duda, un futuro difícil de predecir. En Caracas, Venezuela, para el punto, Elianjélica González. Y ahora para seguir hablando de este tema, me acompaña desde Valencia, en el estado Carabobo, vía telefónica, la asambleísta de la oposición, María Corina Machado. Sé, por supuesto, que esto es televisión. Hemos tratado satélite y Skype no ha funcionado, pero por teléfono la tenemos. María Corina, gracias por estar con nosotros. Y déjame comenzar preguntándote sobre Leopoldo. ¿Qué sabes de él? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Bueno, la última vez que lo viste fue la noche que salió su orden de detención en una rueda de prensa conjunta con el alcalde Ledesma después de la histórica movilización del 18 de febrero. El día de ayer estuve en Ramo Verde con su esposa, con Lilian. Solo ella le permitió ingresar, pero sabemos que está lleno de fuerza, con su ánimo intacto, para continuar en esta lucha y que sabe que todos los luesolanos lo acompañamos en este momento. María Corina, ¿podría ocurrir lo mismo contigo? ¿Temes, no solo por tu vida, sino temes que el gobierno de Nicolás Maduro te quiera meter a ti también en la cárcel, que te quiten la inmunidad parlamentaria y que te metan a la cárcel? Ayer lo declaró el vicepresidente de la Asamblea, que existe ya la orden de Maduro de proceder a hacerlo. Evidentemente me quieren sacar de la Asamblea, quieren amenazarnos, quieren callar la verdad. Pero se equivocan si creen que anulando a un par de líderes van a apagar este movimiento que tiene millones de líderes en todo el país. Otros ocuparán nuestro lugar y esto continuará hasta conquistar la democracia y la libertad en Venezuela. María Corina, quisiera preguntarte sobre el objetivo de tu movimiento y de Leopoldo y si esto se puede contrastar con Enrique Capriles. Capriles en una entrevista dijo recientemente que él no ve que los sectores populares en Venezuela digan Maduro vete ya. Mi pregunta para ti es, ¿ustedes quieren, tú y Leopoldo, ustedes quieren que Maduro se vaya ya? ¿Ese es el objetivo? ¿Que renuncie? Nosotros queremos que este régimen que perfide, que tortura, que censura, que asesina estudiantes y que por lo tanto es una dictadura, termine lo antes posible utilizando los medios constitucionales que nos da nuestra carta magna, Jorge. Ahora bien, el día 18, en el barrio, en la zona conocida como el 23 de enero, emblemática para el oficialismo, al lado de Miraflores, sonó un cacerolazo histórico que se tiene que haber escuchado muy bien en la oficina del señor Maduro, demostrando que los sectores populares de Venezuela están cansados, están desesperados por tener una vida donde exista no solamente prosperidad, respeto, seguridad y oportunidades de superar. ¿Pero cuál es la salida entonces, María Corina? El artículo 350 de la Constitución Bolivariana establece que si una autoridad, en este caso sería Nicolás Maduro, abusa de su poder y viola los derechos humanos, sería desconocido. ¿Este es el camino legal? Es decir, acusarlo de violación a los derechos humanos y tratar de sacarlo. Mira, la Constitución venezolana tiene diversos mecanismos. El referéndum revocatorio, la enmienda constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente y la renuncia al presidente. Todos estos son mecanismos democráticos que nos dan a nosotros, los ciudadanos, la posibilidad de impulsar un cambio político. Es evidente que este régimen, que sigue instrucciones directas del Castro Comunismo Cubano, que ha querido destruir a Venezuela de forma intencional, dividirnos, arruinarnos y sumergirnos en esta violencia desatada, no va a cambiar su política, Jorge. Y cada día que pasa, la destrucción avanza. ¿Me puedes pedir tú a una madre que le acaban de asesinar a un hijo en la calle porque manifestaba? ¡Que espere! ¿Me puedes pedir tú a los presos políticos, a los periodistas que no los dejan hablar, a los productores que le expropian todos sus bienes de producción porque a Maduro le dio la gana? ¡Que espere! ¡Que esperemos que, frente a un régimen dictatorial que no hace sino acelerar la represión y radicalizar sus políticas! Ahora, María Bonita, ¿tienes miedo que, debido a la represión, debido a la censura, debido a que se están quedando solos en el sentido de que hay muy pocos líderes latinoamericanos que se han atrevido a criticar a Nicolás Maduro y la violencia, que esto vaya a ahogar las protestas y que poco a poco, conforme pasen los días, y vayan arrestando gente, ¿que la intención de sacar a Maduro del poder termine? Bueno, yo por el contrario siento que en estos 15 días el logro es extraordinario. Nadie hubiese imaginado, ni dentro ni fuera de Venezuela, que donde creían que teníamos un pueblo resignado, adormecido, en cuestión de días surgiera esta vocación de lucha que ha acompañado ciudades y pueblos en este llamado de los estudiantes. En estos 15 días hemos escuchado manifestaciones y apoyo de artistas, periodistas, expresidentes, detentores de derechos humanos del mundo entero que nunca antes se hubieron ocupados en Venezuela y están llamando las cosas por su nombre, el dictador Maduro que asesina estudiantes. Creo que es un logro extraordinario. Tenemos que continuar creando esta presión internacional porque sí es lamentable que los jefes de Estado, en particular de América Latina, no reconozcan la magnitud de la represión y la violación a los derechos humanos que en estas horas ocurren en nuestro país. María Corina, gracias por hablar con nosotros. Gracias a ustedes, contamos con su apoyo. Pues desde luego, María Corina Machado, vía telefónica, desde Valencia. Nosotros también queremos el otro punto de vista. Habíamos invitado a este programa a la asambleísta oficialista Tania Díaz, presidenta de la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea. Estamos a punto de entrevistarla cuando llamó y dijo que no podía. Así que la invitación sigue abierta para ella o cualquier miembro oficial del gobierno de Nicolás Maduro.